y aquí tenemos el famoso cristal caroleo de leones y teclados como te tiran y le vamos dando poco a poco pues allá estamos cambiando dándole duro a las carolas y le matamos saludos a la cifra la cifra a leandro también a la cifra mira que mi gostito vaya mi Héctor vamos de la puya señoras y señores aquí en San Isidro, Benacruz gracias 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 ¡Gracias!